La Azucena de Mar 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 En una planta, por ejemplo, si hay cabos de gala, están en guardia de pie, están en la zona de banalía, hay muchas tallas, florecen en raro, además da una flor muy, muy, muy bonita, pero es muy estricta en cuanto a la vida, solo puede vivir en dunas, en tierras. Hasta ahora no hemos podido trabajar con ella aquí porque no teníamos dunas, pero ahora como teníamos dunas, y fijaros si es chula, si es marítima, hay de ir a una playa a otra. Si os dais cuenta, las semillas flotan y así son capaces de ir a una playa a otra. En verdad la semilla está adentro, ¿vale? La semilla está adentro, ¿la veis la semilla ahí? Y tiene un barquito que la lleva de una playa a otra. Bueno, pues nosotros los últimos años hemos sacado unos cuantos pancratios, los veis aquí, ¿vale? Y estos son los que quiero que planten las niñas en la duna, ¿vale? En toda la duna. Fijaros que vienen aquí un montón, entonces simplemente sacarlos con mucho cuidado y fijaros que son cebollas, ¿lo veis? Son unos polvos. Lo único que tenéis que hacer en la zona de duna, ¿vale? En donde haya mucha arena, si la metéis para adentro no va a funcionar, ¿vale? En la zona de arena, pon una palita pequeña, ahí tengo pala para los niños pequeños, no incuches con la mano, hace un buen agujero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!